¡Vamos! Su fecha de nacimiento, 23 de octubre del 2005 Cuenta con 6 años de edad Escuela a la que representa Escuela Oficial Rural Mixta Cacerío Maclén, Río Blanco Grado que cursa primer grado primaria Nombre de sus padres Don Alberto Lorenzo Barrios Manzanado Y Doña Elisama Maribel Jiménez Barrios Su artista favorito García Ramírez Su fecha de nacimiento, 28 de junio del 2007 Su edad, 5 años Escuela a la que representa Escuela Oficial Rural Mixta Satélite Aldea del Durazno Grado que cursa para abuelitos segundo Nombre de sus padres Don Yael García Y Doña Yulisa Lorenza Ramírez De esta forma recibe también Del caballerito Una bella, rosa, roja y roja Y doña El tiempo libre, Mirna Margarita de León y de León Su fecha de nacimiento, el 8 de enero del 2006 Que da 6 años Escuela a la que representa Aldea Los Potreríos Grado que cursa preparatoria Nombre de su padre Don Jorge Luis de León Nombre de la madre Doña Regina Rosaura de León Artista favorito Diana Reyes Ella también en esta oportunidad Recibe una bella, rosa, roja y blanca De manos de el caballerito Que en esta forma Álvarez Maldonado Leili Zuleima Álvarez Maldonado Nació un 10 de mayo de 2006 Actualmente pues Tiene 6 añitos de edad Ella representa a la escuela oficial de párvulos De las manzanas Un dólar muy bonito La aldea de las manzanas Porque sabemos Honor a su nombre Es el cultivo de esas dulces y fieles Gómez Es el momento entonces de como podemos observar De que ella hace su ingreso a este escenario Un escenario de colorido Como lo es el colorido que tiene Nuestro municipio de Río Blanco La niña Delmi Yadira Jiménez Gómez Nació El 23 de julio De 2005 Ella luce Bonito vestido también De brillantes De color azul Que en este momento De la misma manera observamos Que le es entregada a esa rosa La rosa del color Marilyn Joana Santizo Hidalgo Que también viste un Bonito vestido de brillantes De color fucia Marilyn Joana Santizo Hidalgo Desfila en este momento En este escenario muy bonito Muy vistoso Que en este momento Es el estrado de los pies de las niñas El prospecto De la mujer río blanquense Que se apresta en este momento A recibir esa rosa El niño Que ha colaborado y que apoya A este evento De luchas Y nutridos Aplausos Ella Nace El 12 de julio El 12 de julio De 2006 Cuenta Con 5 años De edad Viene representando A la escuela Oficial rural Mixta De párvulos De aldea Pancho De León Viene posando Para todos Para el jurado calificador Para la gentil concurrencia Y antes De tomar su paso Por la pasarela Recibe La rosa Daniela Lemus Maldonado Para quien pido Podamos brindarle Fuertes Y nutridos Cuenta Con 5 años De edad Recibe la rosa De su caballero Y con pasos firmes Y elegantes Hace su recorrido Por la pasarela Por donde cada una De las niñas Ha recorrido Autoridades Municipales De la cautiva Comisión Organizadora Botoncito Y de rosa Comunidad De belleza De este jardín infantil Culta Sociedad De la gente Muy buena tarde En esta fecha Con el especial Y tan significativa Para las niñas De sus autoridades Presentes Miembros De jurado Calificador Princesitas Que engalaman Este escenario Público En general Para todos Una buena tarde Nosotras Las niñas Siempre jugamos A las muñecas A los trastecitos Hacer comiditas Hasta ser reinas Pero ya no es un juego Es una realidad Y es por eso Que mis compañeros De la escuela Aldea Al durazno Me envían A participar En este Mundo evento El respeto Al derecho Ajeno Es la paz Miembros Del jurado Calificador Niñas Que regalanan En este Encenario Autoridades Efectivas El Es público En general De la tarde Hoy Que pequeños Estos principios En cuencho De fiesta Vengo A poner Mi granito De arena Como aspirante A ser Como niña Florecita De montana Vengo Representando A mi querida Esculita Allá De los Fosoríos Aquí les Oigo Un mensaje Y un Pueblo De hacer Niñas Y niñas Público Presente Tengan La mejor De la tarde En este De la oportunidad De peseta De la escuelita De las manzanas Mi mensaje Es Que podemos Osumir Esta tarde Para mi Es un gusto Y placer Compartir Este Sertamen De belleza Infantil Mi nombre Es Elmiadira Jiménez Lómez Represento A mi Bea Esculita Del Casero de Loma En la cual Me siento Muy feliz Y satisfecha Exhorto A todos Los presentes A que Airemos Al más Necesitado Porque Mi saludo Es Teno de Respeto Cariño Y admiración Me siento Me siento Feliz Y orgullosa Al representar A mi Es Doctor Juan José Areval Cuyo nombre Será Inolvidable En la historia De mi País Ya que Fue un Presidente Que le dio Mucho énfasis A la educación De la cultura De la cultura De admiración Y Respeto Honor Muy grande Es para Mí El poder Ser Partícipe De este Certamen De belleza Infantil En donde Mi Querido Cualo Rebolanco Luce De colores Celebrando A su Feria Titular Con sabor A sus Probabilidades Más Mi Presencia En el Tracto Obedece A la Postulación Que me Confiere Mi Escolita De Pancho Venga Una Muy Buena Tarte Mi nombre Es Andrea Daniela Lemus Maldonado Vengo Representando A mi Escolita De Párvulos Que Fue Fue Candidata Al Cetro Florejita De Manzana 2012 2003 Quiero Aprovechar Este Elemento Para Hablarles Acerca De Un Calor Importante Que Con Dos Seis Hermanos Estamos Perdiendo Día A Día El Respeto El Respeto Es Aceptar Y Cometer A Barrios Gramajo La Niña Deportes 2011 2012 Y Que Hoy Le Vengan a decir A su Familia A sus Amigos A sus Amigas Y al Pueblo En General Misión Cumplida La Dicha Y la Felicidad Que Embargó A mis Padres Mi Familia Mis Maestros Y Compañeritos De Mi Querida Escuelita Del Cacerío McLean Esos Rostros Que A través De Sonrisas Me Demostraron Amor Aprecio Amistad Sinceridad Van Mi Agradecimiento Por su Apoyo Y Con O sea La Niña Niña Cultura Le tocó A Ángeles Y Anely Barrios Barrios Un aplauso Para ella Por favor Bien Como Segundo Lugar Tendremos A La Niña Que Va A Ser Representante De Deportes La Niña Andrea Daniela Lemus Maldonado Dar El Nombre De La Ganadora La Cuál Es El Primer Lugar Florecita De Manzana Y Es La Niña Marily Analy Barrios Jiménez Felicidades Para llevar una vida sana y feliz Quiero dejar un presente a mi escuela Doctor Juan José Arevalo La cual me enseñó las primeras letras Mil gracias Y pasen una feliz Se trata de Andrea Daniela Lemus Maldonado Que en el periodo también de 365 días Va a llevar Va a llevar Ese cargo tan importante como lo es El significativo Deporte El cual pues Se Realiza Marily Anaí Barrios Jiménez Fuertes los aplausos por favor Querido público Estimado público Que aún permanecen Con nosotros La despedida a través del material que teníamos acá En la amplificación Muchísimas gracias por el audio Apreciables personas Y se está llevando a cabo El preciso momento Del traspaso Del mando La banda simbólica Como lo es El título Florecita De manzana 2012 2013 Quien era portado Por María de los Ángeles Castillo Y que en este momento Pues Va a ser Traspasado A la niña Marily Anaí Barrios Jiménez Esa banda simbólica Como podemos observar Ahí el título De la misma El cetro Que también Ha sido Depositado En sus manos Y del mismo modo La capa Esa capa De color Negro Que la identifica Como reina Y asimismo La corona La corona Que la hace ser La nueva soberana De las niñas Que en este momento Despilar Fuertes Aplausos En este momento Tan especial